Bueno, se me ha bugueado por completo esto, mira Vale Vale, para aquí Me pone que para hacer todas y cada una de las misiones es tirando por ahí Y por ahí no es, ya te lo digo yo No ves que han desaparecido todas las marcas Que tampoco me molesta mucho, que yo voy marcando así todo el rato Pero... No, 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 no Creo que sí, aunque me mediques, sí Gracias, gracias, gracias. ¿Esta zona que es? Sí. No tengo ni puta idea, me la he encontrado. Me la he encontrado, he entrado y aquí estamos. ¿Ese no es nuestro compañero? ¿El que quería ser mago? ¿El que quería ser mago? ¿Por qué? Relax en café con leche Invítame a una cena, al menos, aunque sea ¿En qué de todos los santitos? No R, son rebots A ver, no es robótica como tal, pero me entiendes a lo que me refiero Él sí, mira ¿Qué? ¿Quién es, hermano? ¿Otro de esos pieles suaves en busca de comida? Pero este no quedó atrapado con nosotros ¿Estás seguro? Se podría haber sacado perfectamente Lo podría haber sacado Perfectamente Sí, porque encima Como es un felino Ya de por sí tiene un Creo que era un 8% de daño Si no usaba ningún arma No, no, no No, no, no No, no No, 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 no Yo no descartaría para nada Que mucha gente que hemos matado Era necesaria para algo Y no lo descarto, ¿eh? Guay, encima automático Vale Eh, supongo Coño Coño Vale 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 ¿Qué pasa? Se veía venir. ¿Estoy subiendo el de cantar? No sé para qué me va a servir. De hecho, podríamos mirarlo ahora. No sé para qué me va a servir. Porque no lo usamos para nada. Y gracias. Sí, sí que sirve. No sé, pero... No sé para qué me va a servir. Un solo ataque de los fuertes. Solo que yo no uso ataque fuerte porque me voy curando. Tardo más en hacer todo, pero... No me preocupa. Bueno. Momento. A mí me da igual. Sinceramente. 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 No se ve, ¿sabes? Sí. No se ve. No se ve. No se ve. Pues todo. No tengo ninguna forma en la comisión... No tengo hopesito que no hay nada aquí en la casa. Él debería de abrir a través de la casa. No tenemos para la casa. No tenemos para el mismo hospital. No lo voy a oír. ¿Lo me parece que la casa tiene? Sí, pero me tienes la casa. ¡Vamos! Me habrá escapado alguien, lo más probable. Pues recupera bien, recupera bien ahora la magia. ¡Vamos! Pues vaya movida entonces. Vale. Vale. ¡Ay, coño la madre que te parió! ¡Hostia puta, qué susto! ¡Vamos! 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 Ok. Gracias. Gracias. ¡Ven! ¡Ay, la mao! Vale. Hola. ¡No! Ya no sé dónde coño estoy yendo, eh. ¡Gracias!